Saludos soy Caín de Game Oxygen con un video sobre Multiversos, no, mas bien con un video sobre algo que afecto a una parte MUY importante de la cultura de Bob y a una era completa de fans. La voz definitiva de Batman se fue, y con su partida nos deja un vacio enorme que nada podra llenar. Y de ahi sale la duda de hoy, ¿Acaso ese hueco deberia llenarse? Quedate aquí y platiquemos al respecto, va? El viernes de la semana pasada, nos despertamos con una MUY triste noticia, Kevin Conroy fallecería a los 66 años, después de una corta, pero bastante intensa lucha contra el cáncer. Y si bien no era una cara tan reconocida dentro de la cultura pop, este actor era la voz legendaria de Batman en decenas de proyectos, ademas de que era increíblemente amado por todos sus compañeros, algo que podemos notar en todos los homenajes y publicaciones a lo largo de estos días. Conroy comenzó su carrera en los 80s en el teatro, pero sin duda alguna, el papel que lo catapulto a la fama fue cuando interpreto a Batman diagonal Bruce Wayne en la serie animada del personaje en 1992. Esta version de Batman, incluso al dia de hoy, 30 años despues, es considerada una de las representaciones claves del personaje, y de hecho fue de las primeras animaciones que lograron trascender el estigma de ser consideradas solo para niños, y en lugar de eso, algunos de estos episodios siguen siendo considerados verdaderas obras de arte, tanto de la narrativa, como de la animacion. Esta serie estaba llenando un talento estelar en las voces, incluida la del mismo Mark Hamill, Luke Skywalker, interpretando al Joker, pero incluso al lado de todos ellos, Kevin Conroy se destacaba. Su voz aspera e intimidante como Batman, se volvio el estandar del personaje, e incluso influyo a varios de los que interpretarían al murciélago en versiones posteriores, tanto en otras animaciones como en versiones live action. Pero, ademas, al interpretar a Bruce Wayne, asi como en ciertos momentos dramaticos, Kevin le daba una cierta vulnerabilidad al personaje que no habia tenido jamas, demostrando su increible talento interpretativo, e incluso sus dotes como cantante. Obviamente, al ser asi de buena su actuacion, no se quedaria solo en esa serie. Primero lo vimos repitiendo ESTA version del personaje en las peliculas animadas de Bruce Thiem, como la mascara del fantasma, y despues lo vimos en TODOS los productos relacionados con ese universo, desde las aventuras de Superman, la Liga de la Justicia, Batman del futuro, etc. Conroy interpretaria OTRAS versiones de Batman en peliculas animadas, como por ejemplo en la paradoja Flashpoint o en la broma mortal. Pero sobretodo en videojuegos, siendo los mas reconocidos la saga Injustice, y quiza mas importante aun, en la Tetralogia de Arkham. Como un ultimo gran favor para nosotros, y ya luchando contra el cancer que finalmente se lo llevaria, Kevin hizo una ultima colaboracion en el mundo de los videojuegos, en este caso, el papel de Batman en Multiversus, el crossover masivo entre personajes de Warner Bros. La voz de Kevin se quedara para siempre en los videojuegos donde participo, como un testamento a su increible talento, y en un mundo ideal, su voz tambien se conservaria en Multiversus, pero tristemente este NO es un mundo ideal, y Multiversus, a diferencia de la saga Injustice de Arkham, es un juego que TODAVIA esta en desarrollo, y ahí viene el problema. Este juego esta lleno de interacciones entre los personajes, tanto de personajes que ya se conocían de antes, asi como referencias o simples comentarios de que cosas tienen en comun entre los peleadores. Tenemos pequeños comentarios con los rivales antes de cada pelea, comentarios jocosos con tus compañeros, si es que estuvieron en una situacion similar en el pasado, e incluso comentarios durante los combates. Asi que digamos que estas interacciones son bastante importantes, y de hecho de las cosas que hacen de Multiversus un juego MUCHO mas vivo que otros del mismo genero. El asunto es que precisamente Batman, es uno de los personajes que mas tiene de estos dialogos ya existentes, y para este punto, sus dialogos con personajes ya existentes estan completos y grabados por Kevin Conroy, e incluso, y no me pregunten porque lo se, pero lo se, algunos de sus dialogos con futuros personajes ya tambien estan grabados. Pero Multiversus es un juego con un potencial de crecimiento ENORME gracias a los cientos de personajes posibles de las decenas de franquicias Warner, asi que si los fans lo siguen apoyando, el roster de este juego seguira creciendo, creciendo, y creciendo. Y en algun punto, vamos a necesitar mas dialogos de Batman con estos nuevos peleadores. Como lo dije antes, lo ideal seria que Kevin Conroy siguiera interpretando al personaje, asi que lo mejor para mi, seria que los dialogos ya grabados por el se quedaran asi, y los nuevos dialogos fueran grabados por alguien con una voz bastante similar, el problema es que a las compañias normalmente no les gusta demasiado que mas de un actor interprete a un solo personaje, y lo que normalmente pasa en estas situaciones, es que se hace un Recast, asi que se busca un nuevo actor que haga los dialogos nuevos, y que vuelva a grabar los dialogos anteriores. Digo, quiza no sea la misma situación EXACTAMENTE, pero si llevan tiempo siguiendo este canal, quiza recuerden que en el doblaje LATINO de MK11, tuvimos un caso MUY similar. Katarina Musquiz, la actriz que interpretaba a Scarlet, fallecio a finales del año 2019, y si bien sus dialogos con los personajes BASES del juego estaban completos, no era asi con los personajes que se fueron agregando despues. Asi que la actriz Carola Vazquez, tuvo que entrar a reemplazarla, no solo en los dialogos con los personajes nuevos, sino que tuvieron que volver a grabar TODOS los dialogos anteriores con ella. De nuevo, quiza no sea la misma situación, pero la decisión de cambiarla en ese caso, no fue una cuestión LOCAL, ni fue decidida por el estudio de doblaje, NO, esa fue una decisión DIRECTAMENTE de Warner Bros. Si, es complicado, pero pese a todo lo que esta pasando en este momento, pese a TODOS los problemas que tiene actualmente, Warner sigue siendo una compañía, asi que tiene que planear y pensar en estas cosas. Yo por mi parte, voy a estar MUY al pendiente de lo que pasa en el juego, y listo para firmar de inmediato cuantas peticiones sean necesarias para que no quiten la voz de Kevin Conroy del juego. El ha sido, es y sera siempre Batman, y si debemos luchar para conservarlo como tal, que asi sea. Por el momento es todo, en lo que sabemos que es lo que va a pasar con la voz de Batman en Multiversos, dime, ¿Eras fanatico de la serie animada de Batman de los 90s? ¿Cuál era tu episodio favorito? ¿Crees que seguiremos escuchando la increíble voz de Kevin Conroy en Multiversos? Y en caso de que no sea asi, ¿Quién crees que debe reemplazarlo y que le pueda hacer justicia a su voz? Déjame tus respuestas aquí abajo en los comentarios, y recuerda que ademas del Patreon, Youtube activo una nueva forma de apoyar a este canal, utilizando las SUPER gracias para poder dejar un SUPER comentario, el cual no solo en serio ayudaria mucho a este canal, sino que ademas fijaria TU mensaje, sea cual sea, hasta arriba de los demas comentarios. Dicho eso, si te gusto este video, dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para que no te vayas a perder nada, ademas, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta INCREIBLE comunidad crezca mas, adiós.